Mi Qué bueno, ¿qué tal esto? Está bueno Es un charango grave Es un rom rojo Y la afinación Es Si Mi Si Sol Re Si Mi Si Sol Re De abajo para allí De arriba, claro Así que tenés Re No, ese es Si Ah, Si Mi Si Sol Re Es solamente la que Es un Mi a ver Si Y la Algo Muy bueno eso No 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 I No 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 ¡Gracias! 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 ¿Vos sabés qué? ¿Viste? El chaleo es bastante grave, raro, un suene medioso porque es un... ¿Sí? Se aproxima una guitarra... Sí, se aproxima, pero... está un poquito más agudo... ¿Viste? Yo vuelvo loco, ¿viste? Pues la peor y... ¡Ah! Yo quería conocerte, quería venir a ver los instrumentos... ¡Muchas gracias! Tenés cosas muy, muy, muy interesantes... ¿Tenés el indio? ¿Venés la india? ¿Cuál? Era un instrumento indio, uno de los dos, uno de los dos... ¡Ah! ¿De la india? Sí... ¿Has visto? Ah! Ahí está bien... Bueno, ya se ve conmigo... ¿Qué? 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 Dime lo que voy a ir... ¿Qué? 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 ¿Te gusta el calibrado o el salón? Me gusta la tensión ¿Te gusta? Esa es la onda de toque. Tiene unas cuerdas abajo que no se toquen y suena por si parla cuando tocamos una nota y nada, no se puede imaginar. Lo que pasa es que se sientan en el piso y apoyan en el piso. Y tienen las cuerdas, no tienen el orden que tienen las guitarras o la mayoría. Y tienen las cuerdas para nada ¿no? Tienen que estar desordenadas, no los cocinan. Sagerle la foto, la metemos por internet haciendo telito. esa la tenia archivada esa vibra y yo lo toco viola eléctrica entonces estaban ahí y 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 bueno y hay un montón de estilos incorporados en ese casal y y a veces es como que uno ropa y la regla y no se da cuenta ¿entendés? o sea a veces son muy estructurados ¿viste? ciertos tipos ¿viste? no, eso no está eso no es control y uno realmente lo que hace es investigar con los sonidos y meterse con las escalas y yo yo hago normalmente cuando siempre me hacen reportajes por ejemplo el libro siempre caen todos de música a mi me viene justo porque yo soy músico así que ese tipo de cosas está bien yo lo digo el tema yo siempre digo ¿cómo es?